Muy buenas caracitos, bienvenidos a este nuevo vídeo y en fin, ya lo podéis ver en el título del vídeo y también aquí escrito en la pizarra Razones por las que no usar Sarus, es un vídeo completamente improvisado, no traigo nada preparado, es decir, no tengo una lista de razones por las que no usarla Si me lo hubiese preparado seguramente sería más convincente, pero tampoco tengo tiempo para prepararlo Así que voy a usar todos los argumentos que utilizo cuando les digo por qué no usar Sarus a mis alumnos Bien, para empezar Sarus es un método, método, o también lo que podemos decir fórmula, vale, o también se le puede llamar la receta mágica, vale Es un método, vale, un método cuando se aplica se tiene que aplicar correctamente, si este método se aplica de manera incorrecta significa lo siguiente Que si nos equivocamos, el fallo es nuestro, 100% nuestro por haber ejecutado un método mal, porque nos hayamos equivocado utilizando un método, vale Por lo tanto, como corrector de selectividad, una persona que vea que está utilizando Sarus y se equivoca utilizando Sarus en un signo, en una operación o algo Se fastidia, se fastidia porque al utilizar un método mal, se le va toda la puntuación al garete En cambio, si no se utiliza un método y se utiliza la definición o conceptos que lleven a un proceso no mecánico Sin el uso de fórmulas, métodos o recetas mágicas La puntuación, ya os digo que va a ser bastante más generosa en caso de que os equivoquéis, vale Así que en el segundo punto yo pondría perfectamente que es la puntuación A la hora de equivocarnos ¿Bien? Vale Más No es... esto podría ser una media verdad Es... más largo Depende Si el determinante que nosotros tenemos que hacer por Sarus es un 5x5, sí, es bastante más largo Si el determinante de Sarus tiene números horriblemente gordos, feos y grandes, sí, va a ser más largo En cambio, si el determinante son numeritos pequeñitos, fáciles de operar y muy sencillos Evidentemente va a ser más corto Sarus Pero la forma en que yo enseño, ¿vale? Que es utilizando la definición No... no... no es mucho más larga en el caso que Sarus se haga bastante más rápido ¿Bien? Entonces, pues, descartamos el uso de Sarus Luego, cuando el determinante Tiene incógnitas Luego este... Bueno, no sé... voy a poner así Vale, como llorando Cuando el determinante tiene incógnitas Sufrid, sufrid mucho Sufrid mucho porque se os puede llegar a acumular un nivel de porquería dentro de esa operación De niveles macroscópicos Es decir, podemos morir haciendo Sarus En cambio, si utilizáis lo que yo os enseño Seguramente no se os llenará tanto de porquería Es más fácil equivocarse Bueno, esto es relativo Esto es relativo ¿Por qué digo que es relativo? Bueno, porque yo no puedo dar una certeza de que sí De que sea más fácil equivocarse Porque yo nunca he utilizado Sarus en mi vida Así que no puedo decir Me equivoco más haciendo Sarus Me equivoco menos Utilizando la definición Yo sé, por experiencia, que mis alumnos Mis alumnos que han podido Ver y diferenciar Entre Sarus y lo que yo explico Siempre se quedan con lo que yo explico No se suelen quedar Casi nunca Con el método de Sarus Así que, bueno, yo creo que lo puedo dejar Lo podemos dejar ya por aquí Y nada, y espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y al menos que os haya convencido Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo